Bueno, pues quizás te diría que la respuesta está en la propia pregunta. Nosotros lo que defendemos es que la prescripción es un proceso. Y si es un proceso, tiene que ser gestionado como tal. Y en un proceso hay inputs o materia prima, hay una caja negra, que es lo que se hace en el propio proceso, y hay unos entregables o un output. Hay indicadores clave, hay hitos, hay personas responsables. Y lo que nos hemos dado cuenta después de muchos años de investigación es que no es evidente que se gestione como un proceso. Cuando yo hablo con fabricantes y nos centramos, por ejemplo, en actividades de producción, nadie duda que ahí sí se gestiona un proceso. Y, sin embargo, cuando vamos a la actividad de prescripción, pues me reconocen que no es sencillo, que no es fácil. Por otro lado, me gustaría decir que la prescripción como tal, el objetivo final de la prescripción es vender. O sea, la prescripción no es un fin, es una herramienta, es salir en la memoria, pero con un fin muy claro, que es que cuando aguas abajo esto se ejecute en obra, nuestro producto se respete. Y además se respete, diría, haciendo los mínimos esfuerzos posibles en el precio. Porque si al final para llevarme la obra voy a ser el más barato, no me hace falta prescribir. Para conseguir una buena prescripción, nosotros lo que defendemos es, en primer lugar, segmentar. Segmentar, por un lado, proyectistas, bien sean arquitectos e ingenieros, pero también proyectos. O sea, un mismo arquitecto o un mismo ingeniero en determinados proyectos puede tomar puntos de vista diferentes al respecto de utilizar nuestro material. Y, sobre todo, escuchar. Cuando hablamos de los fabricantes, en lo que se refiere a su cliente, digamos, directo, bien sea almacén, instalador o la propia constructora, cuando les preguntamos sobre sus necesidades, lo que esperan, la satisfacción que tienen de su nivel de servicio y demás, lo tienen bastante claro. Cuando les hablamos de la prescripción, pues, parece un agujero negro de difícil solución. Nosotros, de hecho, hemos hecho hace unos meses una investigación con 200 arquitectos, a los cuales hemos sentado delante, digamos, del potro de tortura, preguntándoles cuestiones muy, muy concretas al respecto. ¿Dónde buscan información sobre materiales? ¿Qué hace que lleven un material a la memoria o no lo lleven? ¿Qué hace que luego respeten esa memoria en obra o no? ¿Qué esperan de los técnicos comerciales que les visitan? Y la verdad es que, a pesar de llevar en esto toda mi vida, me he encontrado respuestas que no he esperado. Con lo cual, para mí lo fundamental es tener una escucha muy clara de lo que ese colectivo, me da igual que sean ingenierías o arquitectos, tenga que decir y, a partir de ahí, para nuestros recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!